Hola ¿Qué pasa? Ha llegado así ¿Qué pasao? Vale Niño, abre la puerta El niño se va a tener que ir ¿Se va a tener que meter? ¿Qué va a hacer el niño, tío? Lo logramos, Jessy que está ahí Logramos esa puerta Es una puerta especial, ¿sabes? Solo la janda de la sandría, ¿sabes cómo abrirla? Adelante, inténtalo Tú si no me crees Que ya lo he hecho antes Que ya lo he hecho antes Bueno, venga ¿Me importa dónde empujes? Bueno, lo mismo de antes ¿Ves? Te lo dije Solo los alesandrinos sabemos cómo abrir esta puerta Quita, coño Esto es una emergencia Así que te enseñaré cómo abrir la puerta Pero tienes que prometer que jamás se lo contarás a nadie Bien, vamos allá ¡Ajá! Por de abajo Vaya Genial, ¿eh? Se abre desde abajo Bueno, yo ya no iré más lejos Ahora volveré a la aldea Tú ayuda, Jessica Tú solo vas a volver Por la noche Con la cantidad de monstruos que hay Vas a morir, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Hasta luego A ver, ¿qué pasa aquí? Tiene pinta de que hay cofres por aquí Hola Bueno No No te caigas Vamos, estos son fáciles ¿Qué pasa, Soler? ¿Qué pasa? Hola Buenas noches ¿Te gusta el juego? Estamos aquí derrotando monstruitos Y espero que no me derroten a mí, claro Vale Eh... Hay dos puertas ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera? Creo que será esa Pero vamos a meternos por esta Por abajo, ¿no? Ah, por dentro Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué emulador uso? Bien, pues El nombre no lo sé muy bien A ver, espera, espera que lo miro Eh... No Se llama, espera P C O No Pc2 X No Pps2 X Algo así A ver si puedo ponerlo de alguna manera Que te gustaría jugar normal Porque es un jugazo Espérate, lo miro por el móvil Porque aquí no puedo mirarlo bien Bueno, sí puedo mirarlo Un momento Un momentito ¡Gracias! 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 Ahí lo tienes, en el chat Ya lo he visto y se llama así Ostras, por cierto, me acabo de meter Y madre mía, ¿no? Disfruta el juego, también, ¿eh? Es un juegazo, chaval Oye, monstruos Yo llevaba como, no sé, sin exagerar Diez años sin jugar este juego Y lo echaba de menos bastante Sé que hay una versión en la 3DS Pero bueno, prefiero jugar aquí, sinceramente A ver, ¿esto qué es? A ver, a ver, a ver Esta, ¿qué cosa más rata? Teto, rey, tío Jessica, por favor, ven aquí, anda Que me estás jodiendo en la mañana Un cofre Este se abre, ¿no? Vale Un mapa de la torre Es verdad que tiene mapas El mapa, el mapa Vale, ¿por dónde es ahora? Vale, pero aquí solamente es por... Por el mapa ya está Porque parece que no hay más camino Pues si tiene la 3DS Bueno, claro, es que para utilizar este emulador Pues tienes que tener un ordenador un poco... Un poco bueno Tampoco tiene que ser muy bueno, ¿eh? Por lo que he visto, tampoco tiene que ser una maravilla Un ordenador... Un ordenador bueno Creo que puede valer Yo tengo uno muy bueno porque me lo compré Pero vamos Yo creo que con uno así bueno o sin más puede valer, creo Pero mira los requisitos que te piden Del emulador que estarán por ahí Y ya está Pero vamos Si tienes la 3DS y puedes comprártelo y tal También está bien, ¿eh? Mejores gráficos tendrá Eso sí Vale Vamos a... ¿Puedo abrir esta puerta? El cerrojo Vale, bien El... No, 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 me he equivocado Lo que voy a hacer es ir otra vez a la puerta de antes Porque esta puerta parece que es la correcta Porque por aquí hay una escalera hacia abajo y hacia arriba, creo Así que lo que vamos a hacer es pasar por la puerta de antes Y a ver que me encuentro Si voy a ver, la verdad es que me lo iba a comprar para 3DS Pero yo dije... Mira, es que como tengo... Me acabo de comprar un... Vaya, hombre Me puedo pasar Como he comprado un ordenador bueno, pues lo voy a aprovechar Y lo voy a subir También la verdad es que con emulador No todos los juegos 100% funcionan Por lo que he visto Pero por suerte este parece que funciona bastante bien Así que eso es bastante buena noticia Porque hay algunos juegos que me van a regular, tío No sé por qué Será un fallo del emulador? Segurísimo Vale Una simiente de agilidad Vale, se la vamos a dar Vale, más rápido Vamos a romper todo esto Que aquí seguramente hay algo ¿Lo veis? ¿Y habrá dinero también? Pues posiblemente Ahí está 11, 22 Esto es un poco del Zelda, eh Bueno, ahora las plantas medicinales Con el... Con Juro Mini Coración Pues bueno A no ser que te quedes sin PMs Vale, a ver Jessica, hija ¿Dónde estás? Que me estás aquí Ahora Vale Estamos subiendo de plantas De la torre Pero no sabemos dónde estará esta Mejor está del rego del todo Y aún así tampoco he subido mucho, eh No mucho Vale Esto parece que tiene buena pinta ¡Hombre! Los veo por primera vez Son flojos No, no son tan flojos parece ser Bueno, sí Son flojillos Pero estos curaban a los C más O algo No me acuerdo, eh Estos a lo mejor curan a los C más Vale, pues no va a curar a... Bueno, a él mismo sí puede curarse Pero vamos Que no le merece mucho la pena ¿Cuánto dinero tengo? 700 ya, eh Y eso es que antes he perdido Como 200 o 300 Por aquí no habrá nada, ¿no? ¿No? Qué raro Vale, vamos a pasar por aquí Mirad mal que no me ha tocado ningún monstruo Hola ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Ah, bueno, vale Parecía una tontería, tío Bueno Vale, vamos a matar al primero A este porque creo que cura Lo repito Así que vamos a ser inteligentes No sé en qué punto de la historia del juego Estarán Los limos metálicos Son difíciles de derrotar A no ser que tengas una habilidad Que se llama Estocada metálica o algo así Pero es que te dan tanta experiencia No sé Y los estos, tío ¿Cómo se llaman este? Burburilimo Metálico Esos son una barbaridad, ¿eh? Eso te dan una cantidad de experiencia Que vamos Que asombra Vale, planta medicinal Vale Pues sigamos subiendo, ¿no? Porque vamos No parece que tenga nada especial Otra vez Pero, pero ¿Esto lleva puntos diferentes al mismo punto? No entiendo mucho la fu... Vale Vale, esto es otro punto diferente, ¿eh? Bueno Menos mal Al menos mal Que me ha dejado ir Tengo que enfrentarme a todos Vale Más dinero Cimentas de fuerza Perfecto Esos objetos están Muy bien Vale Se lo estoy dando todo Al personaje principal Y a Janko No le estoy dando nada Pero bueno Tendría que ser un poco más Equitativo Vale, ¿pero aquí qué hay? Un cofre, me imagino, ¿no? Bueno Bueno, no lo sé Escaleras Pues yo creo que las escaleras Están llegan al mismo Llevan al mismo punto ¡Uy! ¡Uy! Ahora Más malos Vale Bueno, estos también Vale Encima pierden el turno Perfecto ¿Qué si he jugado al Dragon Quest XI? Pues por desgracia, ¿no? Por desgracia he jugado a... Que lo quiero comprar Todavía estoy esperando Porque como todavía está caro Está bastante caro Me gustaría comprar un Steam Que lo pide a 50 euros O algo así Pero creo que lo rebajen un poco Y comprármelo Porque tengo bastante poco dinero Sinceramente Tengo muy poco dinero Así que bueno Creo que he cogido el camino correcto Por cierto Así que ahorraré un poco de dinero Y me lo pillaré ¿Estás esperando a que los...? Claro, en Switch También tiene que emular bastante Yo la Switch no la tengo Y también me gustaría tenerla La verdad Es que me gustaría tener tantas cosas Que no da tanto el dinero Y así lo compraré... ¡Ah! Y así lo compraré en Steam Vale, perfecto Oye, yo he jugado al... Otro juegazo De... ¡Ostras! Cuanto malo, tío Vale, menos mal que oye Hay otro que quiero... Bueno, no Que quiero no Bueno, sí Quiero subir En Twitch En directo Si... Es el Dragon Quest 9 O era el 10 9 me parece Que es el de la DS Centinelas en el firmamento Creo que se llama Creo Es un juego bastante bueno también También he jugado al 5 Al 6 Creo remasterizado Vale Ah, sí, sí Es por aquí, ¿no? Vale, cofre También está bastante bien Así que oye También lo podría subir No sé Es que hay... Joder, es que hay muchos juegos Que subir, ¿eh? El 5 El 6 Creo que eran remasterizados Y el 4 también No lo sé No lo sé Este, el 8 Que es bastante largo Bastante El 9 Tras de ese El 10 Ha llegado a España O está en español No lo sé La verdad El 11 Sí que está En español Obviamente Y a ver si puedo subirlo O algo Y comprarlo Pero a lo mejor Yo compro ya hasta verano A lo mejor Con suerte En verano Hacen una rebaja O algo No lo sé, tío El Steam Pero... No lo sé Ojalá Porque claro Es que de salida 60 euros Yo lo paso mal Así que Prefiero esperar Con calma Y ya está ¿Puedo pasar por ahí? No, no puedo pasar por ahí Ah, sí El MMO Sí, creo que es Creo que es así, ¿eh? Creo que de ese estilo Y no Creo que no ha salido de Japón, ¿eh? Me suena a mí que no ha salido Una desgracia Pero bueno No sé si... Ostras, qué bonito, ¿no? Vale, pues ya estamos en la cima Jessica, ¿dónde estás, hija? Ah, la estatua Ah, una señora me dejó que... Que la estatua de esta... De esta cosa Los ojos le brillan un huevo Y es verdad Da miedo Los ojos de la estatua Son dos brillantes joyas De gran belleza Son rubíes, ¿no? Ah, Jessica ¿Qué pasa? ¡Tú! He llegado antes que ella, por cierto ¿Sabía que volverías a por las joyas? ¿Tú mataste a mi hermano? Ahora sufrirás su misma suerte ¿Qué me estás contando, Jessica? ¡Lol! ¿Hace magia? ¿Hace magia? No me lo esperaba Me estás haciendo piro Piro plus plus Eres rápido Supongo que los ladrones necesitan serlo Pero esta vez no te escaparás ¡Prepárate! Creo que te estás equivocando ¡Espera! ¿Quién habla? Jessica, soy yo ¿No reconoces mi voz? ¿Qué está pasando aquí? Está hablando de la estatua Alistair Es el hermano muerto Lo típico Detén tu conjuro, Jessica Ellos no fueron mis asesinos Que detengas mi conjuro Pero es demasiado tarde ¡Hala, hala! Es fuerte, por lo que parece ¡Eh! ¡No le ha tocado, eh! Se ha tirado Se ha tirado Penalty Alistair ¿Eres tú de verdad? No ves que no Yo soy Jess Tienes que escucharme Vosotros también Viajeros Está quemándose Tras mi muerte Una parte de mi alma Se le permitió permanecer En esta estatua Eso mola Ahora mismo Mientras hablo con vosotros El poder que me mantiene aquí Se desvanece Queda poco tiempo O vaya No mola tanto Mirate los ojos de la estatua La verdad está ahí dentro ¡Deprisa! El día de mi muerte La puerta de la torre Ya estaba abierta Pensé que era extraño Así que decidí Echar un vistazo Entonces fue cuando lo vi ¿A quién? Al malo A Dolmagus No se ve nada ¿Por qué se ve todo así? ¿What? ¿Quién eres tú? No se ve nada ¿Hola? Es una pena ¿Por qué se ve así? ¿Una pena? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién eres? Respóndeme No entiendo Lo que está pasando Te lo juro Yo soy Dolmagus Y me refería A la fragilidad De la vida humana Ahora funciona de repente Le da un botón sin querer Y funciona Fragilidad ¿Qué quiere decir? Bueno Como ves Soler Este es un problema De los que pueden tener Los emuladores Este emulador Tiene algunos fallos A veces A veces Pero a veces Si le das al F9 Como he dado ahora Pues funciona de repente Pero a veces A lo mejor va lento Es un poco raro Pero bueno Menos mal que ha funcionado Y mi espada No puedo desenvainar mi espada Este es el malo Principio del juego Por cierto Como he dicho Es una pena Una auténtica pena Que un joven tan prometedor Como tú Ya ha tenido que Contarse conmigo Da bastante miedo A mi de pequeño Este enemigo Me daba Me daba miedo Un poco Te lo juro ¿Qué más he hecho? Es que da mal rollo La cara Da un mal rollo Chaval Tulmagus No olvidaré esto ¿Qué? ¿Que no olvidarás mi nombre? Que amable Para devolverte el favor Yo también recordaré el tuyo De acuerdo Acabamos con esto Antes de que sienta Más lástima Tulmagus Tulmagus Dios No se lo ha pensado Hacen que no se le vea la cara Por cierto ¿Sabes? Y murió Aunque hay un punto de la historia Que creo que es la primera vez Que se le ve la cara De verdad Que es cuando a mi me da Me dio miedo De verdad Chaval Ha sido un honor Conocerte Puedes estar seguro De que tu muerte No habrá sido en vano Voy a pelear Chaval Ja 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 Quise 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 Y ya estaría Ya habéis visto Lo que vio la estatua Mis viajantes amigos Ni yo mismo lo entiendo Pero parece que la estatua de Alessandra Ha estado esperando Vuestra llegada Si el recuerdo de mi historia Puede serviros en vuestra búsqueda Sería un gran alivio Para mi alma Mi distancia aquí Toca su fin Es hora de que nos despidamos Oh Qué pena No Alistair No me dejes Una última cosa Jess Puede que madre Trate de entreponerse Entre tu camino Pero aún así Sigue a tu corazón Y haz lo que debas Adiós Hermonita Adiós Oh Qué pena Bueno pues Jessica Se nos va a unir En el equipo Qué historia más trágica No hay ninguna duda Eh 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 El Antivirus Tío el Antivirus Me está dando un coñazo Últimamente Te lo juro Ninguna duda Esto habría sido Una fechoría de los magos ¿Qué cojones? ¡Ay madre! ¿Qué le pasa a Yangust Tío con esa cara? Parece que Alistair También le desea Que hagamos Pagar sus culpas A Dolmagus Su sacrificio No ha sido Nada de ser en vano Ahora tenemos Otra razón más Para acabar Con el reinado Del terror de Dolmagus Os esperaré Junto al carremato Adiós ¿Qué le pasa a Yangust Tío? Se ha quedado No sé Eh Vámonos Chica No pasa nada Jessica Jessica se siente en el suelo Y solloza En silencio Pues hasta luego ¿No? No sé Venga hasta luego Chavala Ah pues no Eh Debo disculparme Por mi comportamiento Ya hablaremos más tarde Ahora necesito estar sola Nos vemos en la aldea Pues hasta luego Eh Dime que puedo utilizar el Eh Espera Pues ya utilizaré El conjuro ¿No? Uf Menos mal Como tuviese que bajar Toda la torre Me iba a dar una pereza Que vamos Ah bueno Pues venga Vamos a la aldea Menos mal que había Ningún jefe Porque si no ¡Pum! Porque si no ¡Pum! ¡Qué pereza! Me iba a derrotar seguro Me derrota el Buffalo Bill Pues imagínate Me derrota ese tío Este torete Pues imagínate Si viene un jefe Vale Vamos a la aldea Tranquilamente Y vamos a Continuar un poquito más Si lo dejamos ¿Vale? Ya Bueno Hemos conocido a Jessica Su historia Y en el siguiente directo Yo creo que ya Nos vamos a enfrentar Al siguiente jefe Yo sé cuál es Yo sé cuál es Y me acuerdo perfectamente Y no es fácil Así que yo creo que Yo creo que voy a tener Que subir un poco Un par de niveles Aunque sea A solas Porque si no Después me va a costar El jefe No quiero estar ahí No quiero estar atascado En directos Tío Se nos hace un poco aburrido Vale Voy a darle al F9 Porque va un poco Este raro ¿Ahora? Sí Es que el F9 Tío En este emulador Es milagroso ¿Qué está pasando aquí? Es de noche Y no me voy a dejar pasar Pero este niño ¿Qué hace aquí? Oh, habéis vuelto Habéis estado Dos siglos Tampoco tanto Ya empezaba a preocuparme En fin ¿Dónde está Jessica? ¿En serio? ¿La habéis visto en la torre? Bueno, podría ser mejor Pero dijo que volvería ¿No? Eso ya me gusta más Gracias por tu ayuda Segrin Al principio Has sido un poco espesado Pero supongo Que has resultado ser de fiar Ah, sí, claro Casi No, claro, no Casi me olvido He preguntado En la posada Oh, se podían alojaros Esta noche ¿Gratis? Oh, gracias Muchas gracias Son ocho monedas de mierda Ocho monedas de De casi 800 que tengo Pero bueno ¿Qué pasa? Vale, sí Vamos a dormir Vamos a descansar Vamos a hablar con La madre Vale, esto Ya sé lo que es Y dentro de poco A lo mejor Si, suerte En el siguiente directo Vais a saber Lo que está construyendo Nuestro amigo Enano verde Nuestro Holquito ¿Qué pasa? Gracias Bueno Vamos para allá A la casa de Jessica ¿Habrá vuelto ya Jessica? Porque ha pasado toda la noche No lo sé La 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 Vale La madre ¿No? ¿Hay que hablar con la madre? ¿O? Vale Ah, si está aquí ya Todo Bueno, bueno, bueno Salseo Nuestro handstop verde No sé No sé Bueno, la verdad que sí Un momento Este es un asunto familiar La señorita te atenderá enseguida Eh... Que te calles, señor A mí me da igual Te lo preguntaré de nuevo, Jessica Es que no tienes ni un ápice de compasión ¿No piensas llorar la muerte de tu propio hermano? ¡No! Claro que estoy triste No puedo creer que tenga que decirlo Pero tú no piensas más que las traducciones Y las obligaciones familiares Yo hablo de vengar su muerte ¿Vengar? Quiero que olvides esa insensatez Ahora mismo Tú eres una joven dama No una guerrera Eh... ¿Perdonar? Pero menudo pechotes que tiene Jessica Nunca me di cuenta Era un niño Pero ahora lo veo siendo más mayor Y madre mía ¿Crees que Alistair habría querido esto? O darás luto por su muerte como una dama Es el talante de nuestra familia ¿El talante de la familia? ¿A quién le importa el talante de la familia? No espero que me creas Pero Alistair me ha hablado Y me dijo que siguiera mi corazón Por eso me he decidido No me importan las consecuencias Haré que el asesinato O el asesino de Alistair Pague por su crimen Muy bien Es obvio que no se puede hablar contigo Haz lo que te desplazca Pero En lo que a mí me concierne Yo ya no tengo hija Joder Quiero que salga de esta casa de inmediato Vaya madre Vaya madre Bien De todos modos Ya pensaba irme antes de que entrases En razón Hola niños Visigodo Dejadme pasar He de recoger mis cosas Menudo genio que tiene Eso Me gusta Hola venga ¿Has cerrado con llave? No Joder que rapidez ¡Oh! 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 ¡Qué escote! ¡Qué escote por favor! Si antes lo digo Siento no haberos dicho la verdad antes ¿Me perdonáis? ¿Te vas de verdad Jessica? Sí Así es Y quiero que los dos cuidéis de la aldea Mientras yo esté fuera Alistair me dijo que esto ocurriría Dijo que vosotros protegeríais el pueblo Y llegarais a ser grandes guerreros ¡Oh! ¡Venga ánimo! ¿Cómo va a ser un gran guerrero Con un palo y una cacerola en la cabeza? Vuestra misión de vigilar mi habitación se acabó A partir de ahora quiero que patrulléis fuera Sí señora Venga hasta luego chavales Bueno me voy Gracias por haber sido tan buena madre Que tengas una buena vida ¡Joder! ¡Qué salseo macho! ¡Qué mal rollo! Bueno hasta luego Hasta luego madre de Jessica Adiós Hasta luego suegra Adiós Guiño guiño Vámonos Y por cierto ¿Dónde se ha ido? Porque yo creo que No sabe dónde ir ¿no? Jessica ¿Dónde estás? Mamá huevo Se habrá ido Eh los niños Los niños dando vueltas a un árbol Qué guay ¿no? Ah no están dando vueltas al árbol Están dando vueltas por la ciudad O pueblo Mejor dicho Jessica Jessica Vale me da la sensación de que tengo que ir Bueno el camino es a la derecha Creo Pues sí que son Sí Son bastante salidos para los Diseñidos de los personajes Se nota bastante que es japonés ¿Eh? Porque joder Mira que podía haber Le podía haber puesto pechotes Bueno no Pechos más normales Pero madre mía Tío es más grande que la cabeza Maritos japoneses Ah que los Ah que los pechos tienen físicas también Joder Yo no me da cuenta tío Qué desgraciado que soy Qué mala suerte que tengo Ay Pues tendré que estar más atento a los pechos Bueno no me importa Un trabajo duro Me parece Mira como es un directo luego lo subo a YouTube Pues estaré más atento a los A la física de los pechos Cosas que pasan Me encanta esta vida Ostras pues el juego este En 3DS con los pechos Tienen que ser En 3D Maravillosos Tienen que ser Ah me imagino Ah una playa Me imagino que estará por aquí Jessica Es que creo que hay un pueblo Que es donde está el jefe Segundo Que está al fondo Y a lo mejor está allí la chica Creo Si yo no recuerdo mal Por cierto en el pueblo este Bueno en la playa Bueno no sé No sé tío No sé qué estoy diciendo Vale Puerto Horizonte Torre de Alexandria Perfecto Un cofre Lo veis al fondo Uy Qué susto Bueno yo Voy a Voy a Ir al No Puerto Horizonte Creo que se llama No sé si estará Jessica o no Pero bueno Voy a llegar y voy a guardar Porque vamos Llevo ya Llevo ya una hora Una hora de directo Por cierto Y repito Para el siguiente directo Tengo que subir de nivel Porque el siguiente directo Se viene Segundo jefe Segundo jefe Y eso ya Cuidadito Cuidadito Mosquezorros Sí Tienen un nombre Vamos Mírale Mosquezorros otra vez Bueno el otro es el Corniliebre Y el otro es Pues el hermano De Trode No sé Hay algunos nombres De este juego tío De los monstruos Que es como Pues vale Arquero punzante Un nombre muy original Me encanta el nombre Pues cierto Mañana Si Yo creo que sí Lo avisaré en mi Twitter Que está abajo En la descripción Me imagino Ostras De 16 de vida Subiré Subiré Haré creo que el siguiente directo De Directo De No Digimon Digimon Aventure De PSP He subido He subido ya un directo Me parece Según uno más Y mañana subiré el segundo Que básicamente La serie La primera serie La buena temporada La primera Si Pues el juego Y está Muy bien Que por cierto El otro día Lo subí a Youtube Y obviamente Pusieron derechos de autor Por la música De Porque bueno Estaba el opening Entonces Tuve que quitarlo Y volver a subirlo Y bueno Pero bueno Ya sé el truco Pero es raro Porque la de música De fondo De la serie El Braveheart Y toda esa música No me la ponen Como derechos de autor Es como súper extraño Mejor la verdad Pero bueno Vale Madre Que queda más camino Hola Venga 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 Vas camino Por cierto Tengo que bajar a la playa Para ver Que hay abajo Aparte de arena Vale Vale Este cartel Va a poner la misma Puerto Horizonte No puerto Si puerto horizonte Oh Que bonita la playa Oh El problema Es que la semana Que viene Tengo exámenes Tío Y tengo poco tiempo Y es como Vale ¿Estamos llegando ya? No lo sé Mosquezorros Son tres Vaya Jessica Jessica Quiero Quiero ver Tus físicas Vale Vamos a ir Uno a uno Oh Que tengo poca vida Yo aquí tranquilo Y estoy viendo que tengo poca vida Tienes trabajos ¿Eh? Sí Qué guay Nuestras vidas Bueno Pero ¿Qué se le va a hacer? Poco a poco Yo por ejemplo Yo por ejemplo Hoy puedo hacer directo Mañana sí Porque es viernes Y el domingo Podría hacer Pero tengo exámenes Martes y jueves Entonces a ver si tengo tiempo El domingo Yo creo que sí Creo Pero bueno Pero bueno Ya lo avisaré por Twitter Pero es que Uff Esto ya vamos Ah Este va a ser el segundo Joder Tienes un segundo monitor Yo a ver si pillo uno También ¿Eh? Ostras Gatos carcelarios Vaya gatos Más raros Tengo un monitor solo Y quiero pillarme otro Sobre todo Para hacer directos Porque ahora mismo En mi segundo monitor Te estoy leyendo Por los comentarios Por Mediante una tablet Así es Así que A ver si puedo pillarme Uno pequeño Porque es que Mi habitación No da para más Y así tengo más Más espacio Bueno Más espacio Más espacio Informático Y por cierto Dices que Mientras programos O sea que Que hace programación ¿No? Por lo que os parece Hmm Yo Yo también Estoy haciendo ahora Un grado superior De programación De De página web Así que oye Tengo examen de Java Oh Puerto Horizonte Un perro Oh Vale Vale Perfecto La iglesia aquí ¿Dónde guardo? Es un faro Ah vale Esta es la iglesia Iglesia tío Vaya Vaya iglesia tú No La iglesia esto ¿Qué me estás contando? Eh sí Exacto Estoy haciendo ese El Dau Vale Vamos a comprar Algo Hola 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 chaval Lanza Ostras Lanza Guadaña Wow Estas dos armas Mejoran bastante A los personajes Pero lo malo es que no tengo Punto de destreza De lanza Ni de guadaña Así que tendrían que empezar A A A Darles ya punto de destreza Macho Ah tú eres de Dam Vaya Bueno El primer año sí mismo El primer año es igualito El segundo ya no Pero bueno Eh este no es Ese de defensa Ah que este es el Defensa y ataque Pues solo tiene una Tiene una cosa de defensa Y ya está Vamos Tampoco se ha esmerado mucho Vamos a bajar por aquí Lol Eh no sé Era un jefe ¿No? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? Soy muy infeliz El agua de un pozo No es como el agua del mar Vivir aquí abajo No es nada agradable No señor No me siento bien ¿Qué por qué no me regreso Al mar? Bueno No es tan sencillo Por eso tengo tanta confusión Es el jefe Es el jefe poderoso De todo el océano El segundo jefe ¿Vale? El siguiente Pero últimamente Se comporta de forma rara Sollte a ser muy agradable Pero ahora siempre está enfadado Tiene a todo el mundo Con las escamas de punta Y hasta me echa A patadas A patadas Solo por babear Un poco encima de su comida ¿What? ¿Por qué haces eso? No sé El siguiente directo Lucharemos contra él Y espero daros darle Vale ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar con esta A ver si puedo guardar Por cierto Jessica no está aquí Me han engañado Hemos sido engañados Esto que es chido Es el puerto Es el donde cogen los barcos Bueno aquí hay un faro Espérate que no está ahí dentro Espérate Están de PHP Esto lo vuelvo ¿No? Es que PHP Tío A mí me gusta más Javascript Porque a mí me gusta La parte de la web Me gusta más Tipo La parte de frontend De estas de Javascript Subframeworks HTML CSS Wordpress Todas esas cosas Me gustan a mí Para HP Que es la parte Para mí más aburrida Pero bueno Para la base de datos Y todo eso Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? También está Oye Es la iglesia tío El faro Es la iglesia ¿Qué me estás contando? Vamos a guardar Tengo casi mil monedas Es decir Que puedo comprar Algunas de las armas Ya Pues debería comprar Algunas ¿Eh? ¿Debo ya cuántas horas? ¿Puedo llevar? Cinco ya Yo creo que llevo Cinco horas ya En estos juegos Y las que me quedan Pero bueno PHP yo lo doy En segundo En primero Solamente doy Java Y en segundo Daré Javascript PHP Y no sé qué más Pero con calma Sinceramente Vale Pues debería comprar Algo ya Tengo las monedas Suficientes Buah Pues Buah Es que este le sube Diez Y a mi seis Vale Voy a comprar esta Directamente Voy a agarrar dinero Para comprarme la siguiente Mientras subo de nivel Y mientras Me dé el punto de experiencia Pues Bueno Punto de experiencia Punto de destreza Se las daré A la lanza Y a la guadaña Para Para Aprender habilidades Y todo eso Y Jessica Me acuerdo Que su arma principal Es un látigo Y eso me mola mucho Si estoy en primero Estoy en primero Estoy en primero Hice a Seer En el grado superior El otro Y lo terminé Y ahora me he metido En desarrollo web Y ya después A trabajar Me imagino Tío Que no sé Que tengo que hacer Me imagino Que tengo que meterme Allí Jessica Sé que estás aquí No me engañes Ahí está Jessica Vaya Vaya Está discutiendo Por lo que parece Vale Mira Primero Vamos a Vamos a dejarlo aquí Por si acaso Cogen el barco Y ya tengo que luchar Vamos a Vamos a dejar aquí El directo Vale He hecho bastante He llegado hasta aquí Así que repito Lo que voy a hacer El siguiente directo Habré subido Estamos en el nivel 10 Creo Subiré al nivel 11 O al 12 Y compraré la otra arma La lanza A Saigri Y ya Seguiremos la historia Y lucharé Contra el segundo jefe Y bla 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 Y poco más La verdad Que ves un IP Y te duermes Bueno La verdad es que A mi si Está bien Lo que sistemas Y eso Pero claro Cuando yo hice HTML HTML Y CSS Me encantó Me encantó bastante La verdad Así que dije Oye Esto de página web Me puede molar Así que ahora estoy aquí En down Y está bien La verdad Me va a gustar Más segundo Porque el segundo Más Es más Enfocado a la página web En primero No tanto Muy poco Así que Segundo va a ser mejor Y con las prácticas Y todo eso Pues también Si hay gente Que le parece muy aburrido Lo puedo comprender Y hay gente Vamos Que es al revés Claro Hay para todo Es normal Hay gente Vamos Que esto ahí Se ha sacado Se ha sacado Certificados Y todo De redes Y sistemas Y yo Madre Mira esta gente Tiene unas cosas Vale Vamos a dejarlo aquí Vale Soler Encantado de conocerte Si quieres Bueno Si quieres Dale a seguir Al canal Bueno Si al canal Si es canal Canal de Twitch Para que estés más atentos Más atentos A los divertidos directos De los que haga Claro Aunque también Puedo hacerlos Bueno Hacerlos Los puedo también Informar en Twitter Que está abajo Y estos directos Los resubo a YouTube También Que está bien Está en la descripción Pues si te interesa Así que bueno Espero que te haya gustado El directo Y el juego Y todo Así que bueno Voy a hablar Con el perro Bueno A esos perros No lo hacen mucho Tiene cara de asustado ¿Qué está mirando el perro? ¿Y la señora esta Que está mirando? La señora está mirando A la pared Y el perro A la señora Pero un poco raro Pues también pasa tú Buenas noches Que ya mañana es viernes Hombre Ya está Ya falta menos ¿No? Ya falta menos Para el fin de semana Aunque sea un poco duro Para que Que hacer cosillas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh Ahí estás Ya veo que me sigues Porque a mí me llega El El este El gif Me llega más tarde Tío Es como súper raro Me pete la cabeza Así que bueno Espero que pases buena noche Nos veremos en otro directo Y ya sabes Cuando Haga otro directo Pues Me imagino que Te informará Si me sigue Me imagino que te lo pondrá Me imagino Pero vamos Mañana yo creo que haré El de Digimon Para no hacer dos días seguidos El dragón Pues Aunque el de Digimon También son combates por turno Pero bueno De igual Así que bueno Nos despedimos aquí ¿Vale? Encanta de conocerte ¿Vale? Nos vemos Hasta pronto El dragón Y 6 7